Hoy prepararemos este delicioso cóctel. Amigos, para preparar esta variante de este clásico, primero en nuestra licuadora vamos a agregar un poco de jugo de limón. Recuerden, jugo de limón fresco. Ahora lo siguiente, vamos a agregar un poco de jarabe simple, jarabe natural, jarabe de azúcar. Ahora, misma cantidad, 20 mililitros, ahora un poco de melón, melón verde tengo, 3 cuartos de taza. Siguiente, vamos a agregar ron, yo tengo aquí este bacardí, ustedes agreguen el que les guste, 50 mililitros. Ahora vamos a agregar hielo, una buena cantidad. Bien, unos pocos más. Ahora vamos a tapar y vamos a licuar. Una vez que hayamos licuado muy bien, vamos a servir en nuestra copa. Bien, ahora para terminar vamos a decorar con una rodaja de melón. Y bien amigos, así es como preparamos este delicioso cóctel. No olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de estas recetas y yo los veré en la siguiente. Salud. Salud. Salud.